Y vamos a reaccionar a la parodia de Calma que hicimos con Soyacita Esta para mí es una de las mejores obras de arte, Cerote, que he hecho Soyacita again Este es en la San Fernando, aquí es donde vivía el soya antes Welcome to the paradise, Steve Me compré unos nai cortés Máje, el pato se consiguió en los nai cortés, Cerote Y creo que le pidieron permiso a los mareros que gobernaban en ese momento esa zona Tuvieron que pedir permiso para poder grabar el video Máje, mira las tomas, qué bonito Yo ahí ya podía colorizar mejor, máje Ya me salían mejores los colores, igual tenía la cámara hecha mierda Pero ya podía editar mejor, máje Máje, mira cómo va la boca con la canción, Cerote Máje, esa camisa que anda el pato es una camisa mía, máje Y aquí lo grabamos en la parte, en este palmarcito creo que fuimos a grabar A la playa del palmar y también fuimos a Santa Tecla Este es un mural que está en Santa Tecla justo al llegar, Cerote, debajo de un puente Ese cartón, ese cartón, máje Era de un vagabundo, Cerote, que estaba durmiendo Era la cama de un vagabundo, Cerote Y el gordo la agarró y le pegó con eso en la cara al pato Y casi vomita, Cerote Era la cama de un vagabundo, máje Bienvergón, máje Y cómo en la historia se une el gordo Y choca contra él y como que el pandillero empieza a seguirlos a los dos Bienvergón, máje Y esto, miren los barrios de Soyapango Esa gorra, esa gorra, mira, era del mismo vagabundo, mira Esa gorra que le pone el pato al Soy, Cerote, es de un vagabundo, del mismo de la cama, Cerote Ya, mira, gira, máje Porque como el gordo le pegó con el cartón El pato agarró la gorra y se la puso al Soyapango Vamos a educar en la casa para que el niño crezca consciente Tratemos de cambiar la problemática social Lo que quieran Ahí estamos en la avenida, señores Miren, allá atrás salen las trabajadoras sexuales Cosa que muchos no lograron apreciar del video en su momento Y salen atrás las trabajadoras desenfocadas Aquí se ve, mira Aquí hay una, aquí hay otra, mira En la avenida, Cerote Nos valió verga Y en ese entonces eso no lo podías hacer Porque si te veían grabando ahí O te llegaban a dar verga O llamaban a los padrotes Y te mataban, Cerote Ese creo que, ese fue el carro que compró el Soya después del rojo Ya ahí ya le empezó a ir mejor Hijo de puta le dice el maje Y ese maje a saber quién era, Cerote Solo me acuerdo que salimos y le dije yo al Pato No me acuerdo muy bien Creo que fue un maje que estaba ahí cerca Y le dijimos Ese maje no quiere salir en un video de motorista ¿Y qué voy a salir haciendo? De pandillero le dice Tu madre Pero le hizo huevos el maje ¿Vieron esa transición maje? Era un efecto que yo hago con la cámara Cerote que cuando grabas Haces esto para arriba Y luego al comenzar otra toma Empezas desde abajo maje Y la transición se hace automática O sea es como natural No necesitas de un efecto, mira Ahí ve Aquí es la tutunichapa Cerote Ese día que nosotros fuimos a grabar a la tutunichapa Justo en el carril del C-Trams Que ya no existe Hay una entrada para entrar a la tutu maje La cosa es que llegamos a la tutu Y no le pedimos permiso a nadie Y un maje nos estuvo viendo todo el tiempo Que nosotros grabamos maje Y la cosa es que Nos llegaron a sacar maje los mareros ahí Porque como nosotros solo llegamos a grabar Llegaron los mareros y nos dijeron Que no podíamos estar ahí maje Que nos íbamos a meter en problemas Y el Zoya le dijo A la verga vos hijo de la gran puta Que crees que te tengo miedo Que no se que Y el maje le dijo Ahora le dijo Ahorita voy a llamar a los perros Y se fue el maje Y nos fuimos corriendo Cerote de esa mierda maje Si pasas la raya Si eres de otra zona Las balas no fallan El pecho te miden La cosa está dura Y no les interesa Si llamas a la jura Me asusta Lento y violento Las balas Las cejitas del Zoya maje Esa toma Es en la San Fernando En la Coruña creo que es Y yo iba Yo iba en la parte del carro Atrás En la En donde se meten las cosas No sé cómo es que puta se llama Habíamos abierto la parte del carro atrás Y iba grabando desde ahí maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Y ahí le agregué los efectivos de disparo maje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien sintió algo? ¿No se les hizo escalofríos en la piel? Bueno, les voy a explicar. En este punto donde el video básicamente se corta la canción, yo decidí hacerlo así porque sentí que estaba de más la otra parte. Entonces quería que fuera como choqueante pasar de algo que estaba siendo gracioso, divertido y terminar como en una historia así de triste. En esta parte, dicho, creo que yo al pato le pedí que llevara una foto impresa con su cara y que llevara ketchup y obviamente pues es salsa de tomate toda la sangre, no es salsa de tomate. Y esta parte fue bien emocionante, pero escuchen aquí esta parte del video. Escuchen al pato le hacen PCR, no sé cómo se llama lo que te hacen en el pecho. y escuchen al pato ahogándose. Bueno, es un dato importante. Acá, en esta toma, esto fue bien paloma, fíjate. Creo que ha sido uno de los momentos más bonitos que viví con este cerote porque lo sentimos de verdad. Cuando llegamos al cementerio empezó a llover y se puso nublado porque, o no sé si estaba ahí, no recuerdo. Ah, sí, sí, sí estaba ahí el pato y le decía actor de pacotilla al soya. La cosa es que estábamos aquí, en este cementerio, el soya se vistió de negro y se sintió, ¿sabes? O sea, fue como que de verdad lo hubiéramos perdido. Y se siente, yo le decía al soya, grita, grita. Y el soya empezó, ¡no! ¡Pato! ¡Pato! Si tuviera las tomas originales lo escucharan. Y empezó a llorar el soya y el pato se quedó. Y el pato, en vez de apoyarlo y decirle que lo hizo bien, le dice actor de pacotilla. Pero fue real, o sea, ese color del video así se puso de nublado ese día. Y empezó a llover. Y le cambié el color a los árboles a moradito como para que se sintiera más nostálgico. Ahí ya podía manejar más los colores de los videos. Ahí, el soya se tiró de verdad, o sea, se tira hasta el suelo y empieza a llorar. Realmente. Lloró. Tu madre, ma. Paloma, ma. Ahí decía, ¡Pato! Y la foto de Ligo de la gran puta, ma. ¡Qué foto más mierda, ma. Y ya esto se lo puse yo, ma. Dedicado a todos los salvadoreños que han sido víctimas de la delincuencia. No queremos más violencia. La cosa es que lo chistoso de cada video era que, chivo, íbamos a grabar, pero yo me quedaba con todo el material y el gordo nunca sabía qué esperar de mí. O sea, yo no le decía a él lo que estaba haciendo. Simplemente yo lo creaba. Él llegaba a la casa, ma, con el pato. Nos sentábamos en una mesita de madera que tenemos en la sala, que todavía está en mi casita. Y lo veíamos juntos, ma, los tres. Entonces, habían veces, este video, creo que solo lo subí. Yo le hacía videollamadas a Cerote al gordo para enseñárselo. Y me decía, Jake, ya, por favor. Me decía, Jake, por favor. Yo le decía, Maje, míralo. Solo míralo. Maje lo veía llorar. El gordo lloraba, Cerote. Cuando veía los videos, fueran buenos o malos, siempre lloraba. Porque el resultado de la producción, Cerote, era inesperado completamente. Entonces, yo sabía que había hecho un buen trabajo. Si el soya lloraba, Cerote. Era la única manera en la que yo sabía si lo había hecho bien. Y siempre terminaba llorando, Cerote. Nunca me corrigió nada, ma. Nunca fue como cambiarle esto, hacerle esto. No. Siempre me dejó ser. Y creo que fue una de las cosas que más me gustaba de producirles. Porque al final yo me sentía feliz, ¿sabes? O sea, yo me sentía feliz con el trabajo. Si bien es cierto, nunca fui, por decirlo así, reconocido por esto. O sea, siempre estuve yo en la sombra. Pero era porque también yo lo quise así. O sea, tampoco exigí que se me expusiera y dijeran, Jake hizo esto y lo otro. Pero bueno. ¿Qué les pareció este video? ¿Les gustó la explicación? Más al grano, ¿no? Más al grano, ¿no?